Pues dada esta información, aquí están las alineaciones por cortesía de Allstate. Una Honduras con pocas modificaciones. En el marco continúa con la 22 Escobar, el 16 es Medina, dos Chávez, cinco Norales y 14 Palacios. ¡Cuidado con esta! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡El Peri Martínez no se espera que corran las alineaciones! ¡Porque el Peri Martínez se hace presente en el marcador! ¡Rapidito Honduras le dice a Granada! ¡Yo no estoy de día de campo! ¡Yo quiero el segundo lugar del grupo! Y la gran población catracha que habita en Massachusetts y sus alrededores. Ve como el equipo de Honduras casi casi saliendo del vestidor. Anota el primero del Peri Martínez. ¡Mire usted nada más! ¡La mala marca de Granada entró como Pedro por su casa y para adentro! Inmediatamente el reproche del arquero viene a sus defensores centrales. ¿A dónde están? Ninguno llega, intenta hacerlo en última instancia Michael Mark. Pero no puede evitar que el Peri Martínez, que se quedó con la pelota casi de casualidad aquí frente a Baptiste. Porque le pasó entre las piernas al arquero. La toca con el arco totalmente a su disposición. Jugada en la cual se combinan. El desacierto defensivo por parte de Granada y la fortuna del Peri Martínez. Aquí, en este momento, con el balón entre las piernas de Baptiste desde el vestuario. Desde el camarín está ganando la H y está quedándose con el segundo lugar del grupo B. Dirían los clásicos del fútbol que le pongan una sotana al arquero. Y aquí está por cortesía de Usted cómo se mueve el Peri. Si estos dos se juntan por la banda van a ser peligrosos. El Peri la mete al centro. Cosli no puede llegar. Chocan los dos. Defensa y portero. Gol. Gol de Roger Espinosa. Gol de Carambola, Granada y Espinosa. No se habla el arquero con el defensa. En un centro bien medido del Peri Martínez. Y total que la confusión. Pues nada más Roger Espinosa dice, con permiso, que ahí les voy. Está capitalizando dura los grandes problemas. Las grandes deficiencias defensivas de este conjunto de Granada. Que otra vez le deja servido el gol. Porque no hay grito. No hay comunicación entre el central y el arquero. La pelota termina impactando en el muslo del defensor. Y se eleva con Baptiste abajo. Lo mismo le ocurría a Marc. La línea hace lo correcto. En vez de buscar al arco, otra vez con poco ángulo desde donde se encontraba ubicado. Toca hacia el centro, donde estaba solito Roger Espinosa. Que marca el segundo gol hondureño. Y comienza... La pelota viene al centro. ¡Gol! 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 De Valladares para callarme la boca. Yo había dicho que Valladares no andaba en esta Copa Oro. Y Valladares aparece en el tiro de esquina, rematando de cabeza. ¡Honduras! 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 Cabezazo perfecto. Cabezazo perfecto. Y no hay la menor duda de que fue penalti. Muy bien marcado con toda tranquilidad por Marco Antonio Rodríguez. Mire usted nada más. Va al frente Acevedo. Y este jugador Marc, en vez de ir por la pelota, perdóname la expresión Diego, va por el bulto. Sí, va por el cuerpo. Va directamente a derribarlo. Buen toque preciso del Peri Martínez para el jugador que se metía dentro del área. Mariano Acevedo pisando bien ahí la jugada, perdón, ahí en la llegada por parte del equipo de Honduras. Llegó muy bien Mariano Acevedo pisando el área. Claro que viene la primera amarilla para Marc. Y puede venir aquí el cuarto. Costly dice, dejen a su delantero hacerse presente en el marcador. Carlo Costly buscando su segundo gol de Copa Oro. Marco Antonio les dice a los de Granada, atrás de la raya que estoy trabajando. Marco Antonio va a pitar. Pita. Costly viendo fijamente la pelota. Dispara punta a fuego. La falla rechace. Gol. Gol. Gol de Costly. Y ponte a remar. Ponte a remar a todo el equipo de Honduras. Porque remaste contra corriente cuando Batis te destuvo el penalti. Y el rechace te cayó de milagro. Qué malo tiró Costly. Con qué displicencia. Y a remar contra el rebote para meterla adentro. Sacó los remos Costly en el festejo. Y Honduras gana 4 a 0. Ya igual a Honduras la cifra conseguida por los Estados Unidos frente a este rival. Se adelanta, pero se la tira casi al pecho Costly al arquero Batis. Que después se lamenta porque el rebote le queda al atacante hondureño. Que ahora sí, con la cara interna de su botín izquierdo, la cruza. Y nada puede hacer Batis. Aparte Batis también dice, caray, ¿por qué no la tiré al lado? Y es que ahí le falta técnica al arquero. Porque le pega entre el pecho y las manos. Y si mete las manos, sí la desvía para el otro lado. Pero no tuvo tiempo de reaccionar. Y vaya que el festejo le quedó como anillo al dedo a Costly. Ahora es el momento para que Rueda comience a retirar de la cancha a los jugadores. Que tal vez están apercibidos de sanción para no correr el riesgo de una segunda amarilla. Es el caso del Peri Martínez o de la Linn. O hasta puede también decidir.